Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Jiménez, estudiante de la carrera de Naturopatía del Instituto Los Leones. Esta vez tuvimos que hacer un trabajo con una maqueta para hablar sobre la célula. Quise presentarla de una manera introductoria comentando que en el siglo XVIII, en este caso, don Roberto Huck describe la primera evidencia de la existencia de la célula y por cómo se divide la palabra célula. La palabra célula viene del latín, que en este caso celu, viene de pequeña celda y ula como cápsula. Bueno, hablando en sí de la célula, es la unidad más pequeña de un ser vivo. Son tan pequeñas que no siempre se podrían ver a simple vista. Están vivas y pueden tener diferentes formas, pero todas se componen de una envoltura exterior y un interior acuoso en el que se encuentran sus diferentes organulos. En función del número de células que la componen, vamos a encontrarnos con unicelulares y que están formados por una sola célula, que son individuos muy pequeños y las bacterias en este caso serían unicelulares. Y las pluricelulares están constituidas por dos o más células que ahí encontramos, los encontramos en los árboles, los animales y los seres humanos. Ahí según su estructura pueden ser eucariotas eucariotas y prokariotas. Y considere interesante verlo, las diferencias entre una y la otra, en una cartulina. Ahí yo anuncio que la eucariota tiene un tamaño más grande, posee núcleo con una membrana, en el núcleo se encuentra el ADN, el material genético, su reproducción es sexual y asexual, mitosis, posee organelo, posee citoesqueleto y son pluricelulares, son grandes. Y en cuanto a las prokariotas, sería su tamaño más pequeño, no tiene núcleo, su material genético está en el citoplasma, su reproducción asexual, no posee organelos, son siempre unicelulares y no tienen citoesqueleto. En cuanto al mismo trabajo, teníamos que hacer una maqueta y es bueno inspirarse para poder hacer este pequeño trabajo. Y aquí, en este caso, esta célula, que tiene sus lindos colores y muestra ejemplarmente cómo es más menos esta célula. Y acá, en su base, voy mostrando que en la parte amarilla, en este caso sería el ribosoma, acá sería el lisosoma, están las vacuolas, ya, las vacuolas, está el retículo endoplasmático, está el nucleolo, está el núcleo, el aparato de Golgi, ya, y el citoplasma, y las vacuolas y su membrana. Fue maravilloso poder hacerlo de esta manera, porque así uno aprende mucho más. Después de saber las funciones y sus partes, perdón, acá vamos a encontrarnos con el núcleo, que es el encargado de regular el metabolismo de la célula y de la división celular, y es la estructura interna, y ahí se encuentra el material genético. Después, el centriolo, que está presente de dos en dos, y son fundamentales en la división celular. El mitocondria, encargado de producir energía en el resto de la célula, y dónde se lleva a cabo el proceso de la respiración celular. Los ribosomas son los encargados de producir proteínas, que son las estructuras formadas por ARN y proteínas. El retículo endoplasmático se divide en rugoso y liso, y su función es la síntesis de compuestos destinados principalmente al exterior de la célula. La membrana plasmática es una doble barrera compuesta de lípidos y proteínas que alimenta a la célula para aislarla del medio que la rodea. Es de permeabilidad selectiva. Están en las células eucariotas y procariotas. Seguimos. El citoplasma es un medio acuoso en el que están todos los distintos organulos de la célula. Están formados por el citosol, una parte acuosa libre de organelos que contienen sustancias disueltas, y el citoesqueleto, una red de filamentos que le da forma a la célula. Los lisosomas son vesículas llenas de enzimas digestivas y ahí se lleva a cabo el proceso de digestión celular. Las vacuolas almacenan aguas y sustancias de reserva o desecho. Aparato de Golgi, modificación y empaquetamiento de proteínas y otras biomoléculas para su secreción y transporte. Eso sería en cuanto a lo maravilloso que trabaja la célula en una sinergia increíble en donde todos los procesos deberían ser perfectos para que sea y se cumpla sus funciones importantes. Y continuando, y que es lo que, como un resumen también, es de la especialización, lo encontré muy increíble, en donde estas células se agrupan para formar tejidos, después órganos, después sistemas y después organismos enteros. Maravilloso. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de aprender en forma didáctica lo que es la célula y considerando todo lo que significan los nervios y haber hecho síntesis, resúmenes, pero al final vamos a aprender. Hasta luego. Muchas gracias.